Recordando aquel amor que causó amargo dolor, yo compuse esta canción ¡Echale sacramento! Recordando aquel amor que causó amargo dolor, yo compuse esta canción Entre copas vivo yo, ya no tengo la ilusión de que regrese No me importa el que dirán, nadie sabe mi sufrir, estoy herido Si se acaban las botellas, con amor y en contra de ellas, quiero hacer esta canción Que viven los borrachos que por una mujer están tomando Si nadie nos comprende, tal vez puede ser que no han llorado Por una mujer que el corazón nos ha robado Yo comprendo tu dolor Pues a mí igual me pasó Y aquí me tienes Yo te puedo acompañar, tu canción quiero cantar Sé lo que sientes No te importa el que dirán, nadie sabe tu sufrir Si estás herido Si se acaban las botellas, con amor y en contra de ellas, que se rompa el corazón Que vivan los borrachos que por una mujer están tomando amor Si nadie nos comprende, tal vez puede ser que no han llorado Por una mujer que el corazón nos ha robado